lo que es mi gente estamos aquí un nuevo vídeo miren la que le vamos a volar aquí si morita vienen las plantas de ahí lo que mangamos recuperamos el verde de nuevo gente apareció pongamos el verde ustedes saben pero le vamos a dar con el rojo también porque tiene una parte roja la chichigua batata le queda con el rojo vamos a darle con el rojo a probarlo el verde lo mangamos ya está ahí dejen su like comenten los vídeos suscríbanse compártanlo con sus amigos número cuatro del fino gente número cuatro del fino como vamos a darle con el rojo gente para empezar tenemos el verde a ella cuarta mire no es igual que el otro tan índido tan índido para que yo vean como brilla un besito gente ahora lo vamos a probar que lo que con una cuanta que en el aire con bombón con el verde en el clavo con el verde en el clavo meterlo en el clavo o quédate con él ahí como ya la planta gente para encampanada de un campano la planta gente vamos a ver qué es lo que con esa plantita gente con el hilo nuevo a ver con la planta sin campana como a esto vamos a esto y nada vamos a probar el hilo rojo de una vez gente mangamos una por la cola de una gente eso fue de una vez gente mirenla por el mapa y atrás mangamos una de una vez gente soy llegó aquí mi gente igual que soy batata vamos a ver qué fue lo que mangamos una estrella gente que bacanería vamos a esto como es enredarla de una vez batata vamos a enredarla eso es para darle para arriba que hay mucho vamos a tumbar todas las que tengan y miren otra gente donde está miren la llamo para todas las que nos la manden le vamos a dar ahora pero ya le van campana batata ya ustedes saben gente soy de una vez ya yo ya bajamos una con el hilo rojo nuevecito para que ustedes vean que lo que vamos a ver que lo que ya estamos probando la verdadera planta gente vamos a ir vamos a darle a cualquiera de esas que hay una cuanta en el aire como el que lo que con la planta de nosotros que se tenga empanada de batata hay se enredaron aquella gente se enredaron gente están lajeando por allá se ponen lajeo gente por allá se ponen lajeo por allá gente se ponen lajeo gente por allá vamos aquí vamos nosotros ahora vamos nosotros aquí esa gente estaba lajeando por allá vamos nosotros aquí no la quemaron gente no la quemaron gente bueno gente no queman las flores vamos a ver si lo menos la consiguen y no la traen vamos en campana letra para mí en la ya la que no la quemó allá arriba ahora vamos vamos en campana la que bajamos gente a ver que lo que no la tuite lo cuando la quemó fue a valor pues ahí se enredó gente se enredó la planta pues se enreda la padre para arriba de una vez bueno gente mirenla y yo pensaba que no digo no no lo íbamos a conseguir más y fue los frenillos que no lo quemaron déjame ver mi gente no no fue los frenillos fue del hilo mi gente recuérdense que después uno fue tu hilo azul miren los frenillos son de hilo azul son de hilo azul los frenillos gente eso es por la y que va a tratar de encampanando la estrella todavía pones en el clavo hay mi madre yo pensaba que no íbamos a recuperar esa planta pero fue verdad mi gente que la acabaron miren miren la cola como está aquí está como a ver qué lo que se iba a tratar en campano la de la en campanate ya batata bueno gente decidimos mejor volar a la flor que nos trajeron ustedes saben que esa es la que quieren tumbar esa es la que le vamos a subir entonces como ver qué lo que quiere y la bachada vamos a ver vamos a ver esa planta se ven campana de una yo estoy claro vería sólo en eso sólo una vez que a ti mismo hay mi mujer ya lo de ahí lo de ahí a lo de ahí se enredó el hilo mi gente se enredó el hilo pero nada valor cuando te lo vas a enredar ahora como a ver que lo que como esto batata que por fin en campanate vamos a ver que lo que estaba dando brega la otra gente pero vamos a ver ahora vamos a ver ahora que lo que la otra tabando brega para volar a la que nos llevamos le dimos por la de nosotros no te la vuelvo deja quemaba a island para quedar de jevi eso de batata vamos voy a ti batata voy a ti voy a ti batata y la trae la 3 batata es la batata de batata de batata ya como que no se la llevo de la batata tranquilo eres bajo aquí mi gente como el que fue lo que bajamos que fue lo que bajamos y creo que eso un abanico gente con como con un estrello una vaina bien al fin bajamos una del kilo gente mírenlo ustedes mismos enséñase la batata a ver cuál está más bonita de lado la azul no vale la pena ni de decirlo para que en gente cuál le gusta más de lado la de nosotros la que nos llevamos por esta dura la que nos llevamos bueno gente ya la planta está desenredada y de todo la moda para arriba ahora llevando que nos llevamos vamos a ver qué es lo que ahora van dando esa planta así el lajeo gente a ver si le damos una gente vamos a ver qué es lo que es gente bueno gente como que cambió la brisa gente estamos como cambiando está como cogiendo por otro lado una de nosotros ya ribota hay una que están demasiado lejos de chivas que están ahí gente por primera una y mismo también yo estaba mirando la que está para atrás era mi gente vamos a ver qué lo que va a tratar si podemos dar a cualquiera de esas que están ahí que ya van dos que nos llevamos la que no la quemó ya la bajamos hay una que talla ribota gente vamos a ver qué es lo que se está metiendo como para la nube que está el sole hay por la cola gente la pecamos vamos allá esa era la vuelta batata eso es la traemos gente traemos la número 3 traemos la número 3 gente la número 3 dejen su like comenten los vídeos denle a me gusta gente a número 3 agarren like gente vamos a ver qué fue lo que bajamos qué fue lo que bajamos qué fue lo que bajamos se está como nublando quiere como llover gente ay mi madre por mí en el hilo gente donde viene ya la van de seis lo que salen su hilo no media luna gente no son una media luna está heavy está heavy vamos a desenredar y clavar allí vamos a desenredarla dejen su like gente comenten los vídeos suscríbanse compártanlo con sus amigos de facebook aquí están las otras dos gente que hemos bajado ustedes saben ya van tres ya van tres plantas que bajamos gente tres plantitas no bulto mírenla ahí esa se ve heavy también en chiste esa que tú tienes que bajamos ahora mismo vamos a ver qué es lo que es gente acá vamos a desenredarla eso vea desenredarla heavy heavy vamos a eso desenredenla vamos a ver vamos a esto vamos a desenredarla nítida la verdadera se planta gente mangamos el hilo rojo gente va a que verlo para que ustedes vean ustedes mismos que fue lo que mangamos miren lo de ahí esa fue la planta que mangamos gente miren lo de ahí no bulto el hilo rojo gente y por aquí tenemos el hilo verde gente ustedes lo van a ver ahora están volando una hay una volando gente pero está muy alta se la voy a enseñar ahora para que ustedes vean y el otro hilo para que yo le llegue miren gente el verde no lo conseguimos selladito y de todo mírenlo ahí no bulto enséñale el número que enseña el número que mira aquí mira aquí mira aquí agárralo ahí para que yo le llegue miren gente miren el número gente miren el número pensé luego ponen el número heavy del kilo mírenlo ahí ese es el número gente número 4 vamos a ver que lo que den su like comenten los videos el insano el insano que hay representando gente representando gente el insano que nos llevamos a morar vamos a esto mi gente que ya encampanamos una ya encampanamos la primera estrella estaba difícil de volar pero batata ha decidido volar a nadie porque se ve bien vamos a ver que lo que van pero está alta batata miren ahí donde están hay unas cuantas por delante pero están lejos gente como ustedes que les vamos a llegar no se preocupen ustedes verán los dos conos que tenemos cualquier vaina ahí por un poquito empaquetamos por un poquito empaquetamos gente pero están lajeando y ustedes están viendo que lo que es que ni se ven lo alta que están nada más miren ustedes más para arriba que ya ustedes saben que el ajeando lejos gente ahí le paquetamos gente ahí si la vamos a traer ¿tú crees que lleguen aquí de lo lejos que están batatas? vamos a ver si lleguen aquí porque están lejos gente ahí mi madre loco están lejísimos gente ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen gente ahí vienen ahí vienen gente traemos la planta traemos la planta ¿qué número es? ¿qué número es? ¿la número qué? ¿la número 4 es? la número 4 gente la número 4 gente La traemos, la traemos, vamos a ver qué fue lo que mangamos Déjala ahí, déjala ahí, miren, ay mi madre, Lilo de nuevo de pie atrás Lo están jalando, lo están jalando, pártelo, pártelo, pártelo con algo Pártelo con algo, pártelo con algo, lo están jalando Ah, pero gente no la tuvieron a llevar, fue Oh, la suerte fue la onda que le puso Batata, tráela para acá, tráela para acá Tráela para acá, qué fue lo que bajamos, qué fue lo que bajamos Una verde gente Batata entonces va a tener que volar a otra porque está tan bien enredada No, eso se desenreda Tú crees que tú la desenreda, tú va a durar un rato desenredándola Porque están bien enredada gente Dejen su like gente, comentan los videos, compártanlo con sus amigos Oh, oh, pero y qué es lo que dice ese polo che ahí Ah, pero por aquí también, el hilo rojo, el hilo verde Por aquí también la estamos desenredando gente Están las dos enredadas gente, nada más hay una desenredada Y el abanico como con estrellas Las dos están enredadas gente, la están desenredando Eric, está desenredando una y ustedes saben El menor está desenredando otra vaquen aquí Y esa fue otra que no llevamos Pero está desenredada, yo creo que Batata va a tener que volar una de estas Batata no quiere volar esa gente porque él se las halla heavy Esa está bonita en verdad Vamos a ver qué es lo que es No lo enlíes, no lo enlíes, para que no se enredes No lo enlíes, déjalo así para que no se enredes Él lo puede enliar Ah, él lo puede enliar, tú lo puede enliar, dice Batata Vamos a enredar a la gente ahora para darle para arriba de una vez Llevan cuatro que nos llevamos el día de hoy Bueno gente, ya estamos encampanando la planta Batata está encampanando el abanico Gente, le quiso volarla, pensé que no le iba a volar Pero la está volando, aquí está la que nos hemos llevado El hilo verde Protegiendo a la gente El hilo verde es el mejor que todito Mi gente, es mejor que hasta el rojo Que mangamos ahora, ese rojo se parte de nada Pero este verde Gente, ustedes saben como el verde Pero eso lo tenemos clavado ahí Dejen su like, ya la encampanaste Batata Ay mi madre, ya va a tratar de encampanar No loco, vamos a esto Batata Vamos a esto, mi gente, vamos a esto Que ya está encampanada, mi gente La que nos llevamos Vamos a darle ese abanico Porque nos la están mandando de pie atrás Y la otra donde estaban que yo vi volando Ah, pero miren la ya arribota, está alta gente aquella Pero no se preocupen Que tenemos hilo para mandarla para cualquier sitio gente Vamos a darle con este abanico Ay, ay, cuidado, cuidado, cuidado Ay, lo está quemando el hilo nosotros Fíjate para que tú veas ¿Lo está viendo? No, no, que no la hagas así Batata ¿Qué tú estás haciendo? Ojalá la alpacito, pan de tipo Tú lo estás viendo De aquí que está como pillado el hilo Lo va a partir No la van a quemar Recuerda que Ay, por la cola gente Ay, se soltó No dejes que te la agarren por el hilo Míralo tú mismo como está ¿Lo ves? Ande cayó, ande cayó Mira a ver si cayó aquí Fíjate Batata Si cayó aquí Ah, no, no cayó gente Pensé que había caído No, está en el aire Está volando Está encampanada gente No dejes que te la agarren por el hilo Batata Que tú veas como ese hilo está Está aquí ya parece gente Está casi partido Ay, ay Ay, le enredaste eso de Batata Así que hay aquí que le empaqueten Que le enredaste, le enredaste Batata Se le enganchaste Se le enganchaste la cola Vamos a ver que es lo que es gente No, pues no se quieren desagarrar a gente Ah, pero mira la otra la están mandando Está mandando la otra también Batata Ahora sí Batata Vamos a esto Eso es Batata, traerla para acá al pasito Para agarrar el hilo El va a querer que le está cayendo Por la cola que te enreda Batata Traerla para acá al pasito Eso es Mira la otra Quieres involucrarla también Bueno gente Está muy alta la de nosotros ¿La ven? Traemos la otra por el hilo Gente Al pasito la estamos jalando Para poderla traer Que no se den cuenta Que se pongan activos Activos lo mejor Ah, no Ya la batata la está riendo La batata la quiere agarrar Vamos a ver que lo que es Batata Oh Entrae la sala de una vez Ah, pues tú la traes ahí Eso es Batata Tráela Ahí eso es Batata Baja ese bélico Tírala a la otra de una vez Tírala a la otra La vemos después La vemos después Ah, pero miren Más para allá adelante Gente Pero tan lejos Aquella La ven allá Que chiquita se ven Mírenla allá gente Mírenla allá Que chiquita se ven Le vamos a dar Toda la que podamos Gente Dejen su like Comenten los videos Suscríbanse Mírenla ahí Mírenla ahí Ah, pues tiene un diseño Que es lo que tiene Ahí vamos a esto Cuidado, cuidado Vamos con la otra Vamos con la otra De una vez Vamos con la azul De una vez Vamos con la azul Gente Vamos a ver que es lo que Ah, pero esa azul Tiene una aleta blanca O qué aleta que tiene Ay, 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 ay Gente Pensé que la vengo Empaquetado Mi gente Cuántas van Que no hemos llevado Gente ya hoy Ya van cinco Gente que nos llevamos Dejen su like Comenten los videos Ay, la número seis Gente, yo Ay, sí Ay, sí Esa la traemos Ay, ya la quemaste Batata Ya la trae Batata Ya, mi gente Ya la traemos Ya Ahí viene, ahí viene Gente Ya viene Ya viene Ya viene Ah, no La están jalando Gente Todavía La están jalando La tienen Mi gente Para tener el hilo Para tener el hilo Para tener el hilo Para tener el hilo Que no queremos Y esa no fue La que bajamos Que fue Lo que es eso Miren gente Yo pensé que tenía Un diseño Una funda Como de una panadería Ustedes saben Eso es Cortadique de uve Empanque panala De una bebatata Eso es Empanque panala El insano Para siete Mi gente El insano ¿Qué? El insano ¿Qué? Para siete El insano Siete Gente El insano Para siete Mirenlo ahí ¿Qué es lo que? Del kilo No bulto Está quemado Sí, hay que partirlo Hay que partirlo Gente Ese está quemado Gente Casi No lo están al partir Con ese Que lo leen En un pote Que lo coja Cualquier menor Y yo leen Un pote Van siete Ya entonces Gente Que nos llevamos Y tú Bájate ahora mismo Cuéntala 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 Seis Dice batata Aquel que sabe Que la va a oer Mi gente Van seis Ya en el día de hoy Vamos bien Vamos bien Gente Dejen su like Comenten los videos Suscríbanse ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer batata? Una vez Vamos en campanala Entonces Una vez Vamos en campanala La gente Ustedes Vieron Como que se les va a hacer Hilo quiqueado Porque si no Se la vuelve Vamos a mocharlo Por eso Lo va a tratar Lo cortó Gente Lo puso nuevo De nuevo Más nuevo Porque ustedes Saben Que ya que Él está usado Wey Que va con la chichigua Si la rompen Estoy viendo Que el hilo Lo está jalando El hilo rojo Por ahí Bueno gente Chequen ahora mismo Gente Por donde está El hilo rojo Por todos los lados El hilo rojo Chequen ahora mismo Miren Por la chichigua Miren como está Aquí enredado Miren Yo le estoy diciendo Wey Tengan cuidado Eso es Al pasito Háganlo al pasito Ahí tranquilito Ah pero está volando La planta heavy heavy Que va a tratar Encarpa No tenemos El hilo azul Gente aquí Por si Algo Ustedes saben Tenemos Tenemos tres colores Gente Ahora mismo Mirenlo ahí Ustedes saben Que es lo que Tres colores Gente Eso es para la jía Durísima O cualquiera Para picársela cualquiera Por si acaso Se porque no Ten el cono Pero los tres brillan Tan heavy Eso es para la jía Batata Con cualquiera Que se plante Con nosotros Si tenemos Carriales Gente Solta el hilo Le echamos Todo el hilo Todo el hilo Que tengamos Que echarle Le echamos Gente Para la jía Con quien sea Miren la planta Como está Esperando que no Encampan Ninguna Gente Para tumbarla De una vez Batata Esperando que no Encampan Ninguna Batata Para darle De una La planta Esa planta No la llevamos Gente Yo no sé Pero le dicen Bonita En verdad En verdad Es batata Está abregando El kilo En verdad Esperando que nos Campanen Una Para tumbarse La de una En su lado Hay gente Comenten los videos Suscríbanse Se fue Para la nube Para la nube Están lajeando Pero lejos Que están Esa Cuidado Si me enreda La planta Está ahí Heavy Heavy Gente Batata Aquí Esperando Que no Manten Una Ustedes Saben Como es Empaquetala De una V Cuidado Batata Si la sierra Que esa yo creo Que tiene un solo Pendón Yo la vi Cuando tú te la llevaste Para que no se vaya Romper o algo Gente Hay que cuidarla Porque se ve bien El que la hizo La hizo bien Vamos a esto Gente Vamos a ver Vamos a ver Si la empaquetamos Vamos a ver Si la empaquetamos Gente Vamos a ver Que lo que Vamos a llegar Le batata Esa es como chiquita Esa que está ahí Si no me equivoco Batata Ahí la jolcamos Gente La jolcamos Gente Ahí sí Ya la traemos Gente Traemos una Gente Traemos como una chiquita Loco Trae la batata Trae la Que ahí hay otra Miren otra Donde está gente Allá Esa la vamos a tirar Ahora mismo También Vamos a ver Que fue lo que Bajo batata Vamos a ver Que fue lo que Bajo batata Eso fue de una vez Batata Tú no andes en eso Eso fue de una gente Que la bajó Batata Vamos a ver Que fue lo que Traímos Que fue lo que Traímos Dejen su like Dejen su like Comenten los videos Suscríbanse Compártanlo Que fue lo que Traímos Que fue lo que Traímos Déjame ver Déjame ver Yo sabía que Sabía chiquitica Demasiado pequeña Gente Agárrala para que yo vea Miren la número 8 Gente Una vainita Gente Una vainita chiquitica La número 8 Vamos a esto Batata Eso es Que le encampane Batata Encampana La batata Vamos al lajeo Gente Ya van 8 En el día de hoy Métela en el clavo Métela en el clavo Ya le encampanaste Ah pues tú no anden eso Batata Ya le encampanó Batata Gente Vamos al lajea De una vez Hay una estrella Vamos a ver que lo que es Gente Vamos a ver que lo que es Si empaquetamos esa Es una estrella Gente Se parece a la que hicimos ayer Cuando hace bien el tutorial Fue De cómo hacerla Porque yo veo como que se parece A la que hicimos ayer Gente Vamos a ver si podemos bajarla Ahí gente La agarramos por la cola Yo creo que no se va soltando Gente Ahí la cola es mala Eso es La agarramos por la cola Gente La cola es mala Cola mala tiene gente Mírenla ahí Mírenla ahí Ahí cayó aquí Empaquetenla ahí Empaquetenla ahí Empaquetenla ahí Eso es Traiganla Traiganla Para ver que fue lo que bajamos Traigan eso es Ya la agarramos Gente Ya la agarramos Buena Que fue lo que es Vamos a ver Vamos a ver si es verdad Que vi bien el tutorial Como dice Batata Ay si Parece como que lo vieron Ay si gente Así mismo gente Parece que vi bien el tutorial La número 9 Miren la que es Una estrella de la que hicimos ayer Gente Por ponerle cola mala Se la bajamos por la cola Clávala 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 Vamos a ver que es lo que es Gente Vamos a ver Vamos a ver gente Vamos a ver Vamos a ver gente Ya van 9 ya En el día de hoy gente No bulto Dejen su like Comenten los videos Suscríbanse Compártanlo con sus amigos De Facebook Miren la planta aquí Que bajamos ahora mismo La número 9 Vamos a meter el clavo Gente Ustedes saben Como ya vamos a poner esto Para acá Vamos a poner esto para acá El lilo Ustedes saben que es lo que es Vamos a meterlo para ahí el lilo Ruedes que ruedes que ruedes Ustedes saben Vamos a ver que es lo que es Gente Vamos a ver que es lo que es Con esa que está ahí Ah pero te fuiste para la otra Yo pensé que te iba a dar esta roja No quiere la que está más lejos Vamos a ver que es lo que es gente Cuál de lado empaquetamos Llevamos por 9 Vamos a ver que es lo que es Con cuál de lado lo que hay Por la cola casi mente Ay por la cola de nuevo gente No la quemaron Se fue Jalate demasiado Batata Ya van dos que no queman Adiós mi gente Vamos a encampar a otra Vamos a encampar a otra Vamos a encampar a otra Batata Vamos a tumba esa Que están ahí No la queman gente Mírenla ya Está bien ahí No le paren Ya van dos que perdemos Van dos pérdidas Gente en el día de hoy Vamos a encampar a la de una vez ¿Cuál es que vamos a encampar a la batata? Cualquiera Cualquiera Vamos a encampar a la cualquiera Vamos a encampar a la cualquiera Ponle cola Vamos a encampar a la cualquiera Mi gente Ponle cola de una vez Ponganle cola La vamos a subirla Vamos a la jada De una vez gente Que nos la quemaron Van dos veces ya El hilo rojo Mi gente Nos lo han quemado dos veces ya Yo hice Por eso te dije Vamos a tapar el verde primero Lo que tú te desesperaste Y tapaste el rojo El verde El hilo que está del kilo Mi hermano Es el único hilo Que nos ha resultado Oficialmente del kilo Pero nada Valor Nada valor Para eso está Van dos Van dos Nos hemos llevado muchísimas Que importa que hagamos perdido Esas dos Vamos a darle a esta Si ahora gente Entonces Dos Te la han quemado dos veces La recuperaban Pero la recuperaban Pero te la han quemado dos veces ya Ya la encampanaste Vamos a darle de una vez Vamos a darle a esta Que la otra no la quemó Vale Vamos a dar a la otra Le vamos a dar ahora A la otra Porque esa fue la que no la quemó Gente Vamos a tumbar esta Que está aquí cerquita Batatas Que quiso ir por la más lejos Ay por la cola Gente Ya empaquetamos esta Gente vieron Vamos ahora para la otra Ahora Vamos a ver que es lo que es Gente Ahí la traemos Gente Y la traemos Y miren la otra Ya que no la quemó Donde está Y miren esta Como la traemos Vamos a esto Vamos a esto Que la traemos Gente La traemos Coronamos La número 10 Gente La número 10 Bien ahí Que fue lo que bajamos Unas rojas Gente Unas rojas Mi gente Ah pues tiene diseño esa vaina Oh Mi gente Pero miren esa roja Le hicieron un diseño rojo Y la forran con una funda roja Para que ustedes vean Que creativos son Miren gente Un diseño rojo Y una funda roja Ay mi madre Que valor Nada Dejen su like Comenten los videos Vamos a esto Vamos a esto Vamos a desenredarla de una vez Para darle para arriba Eso Vamos a esto Dejen su like Gente Comenten los videos No lo olviden Suscribirse Activa la campana De notificaciones Llevan 10 gente Que nos llevamos Y tenemos 2 peli De ahí 10 que nos llevamos Vamos bien Miren otra Allí donde está Una negra Por allá La ven Un alma trote Que me dicen los muchachos Que grandota Ahí está la negra Que nos la quemó Esta es la que tenemos Que agarrar Hoy Esta es la que te la quemó La que te quemó Fue la Esta es la que tenemos Que llevarnos Mi gente No verdad Por estar quemándonos Ustedes saben Gente Vamos a echarla Están enredando Para darle para arriba Están nítidas Ahí ya Ahí ya partió la cola Ahora damos un campana Gente Vamos a ver Que es lo que es Bueno gente Ya ustedes saben Batata la está arreglando Yo creo que la roja Que vamos a volar Esa negra Tenemos que llevarnos La gente Algo tenemos que hacerle Ya van 10 gente Ya Ya van 10 gente Miren esa Miren esa Que pequeñita Nos llevamos Miren eso Que chiquitica Que valor Nos mandaron Esa Cochita Pero nada Valor Cuida con el hilo Morocho Si lo pisa El insano Güey Ya ustedes saben Gente Ya batata Yo creo que Ya le arreglaste Batata Ya está nítida Ya Vamos a darle Vamos a darle Batata Que se está poniendo De noche Vamos a tumbar Esa vaina De ahí Que es lo que Gente Hay que tumbarla De una Verdad No podemos Roncar Y así Vamos a ver Si se encampana La plantica Vamos a ver Que es lo que Con esa planta Gente Dejen su like Comenten en los videos Suscríbanse El insano Para la número 10 El insano Para la número 10 El insano Gente Para la número 10 Que es lo que El insano Para la número 10 Vienen ahí No burles Ya ustedes saben Gente Vamos a ver Si vuela Esta gente Que bajamos Ahora mismo Es silenciosa O sea no suena Gente No tiene aleta Esa es verdad Que no suena De nada Esa no suena Nananina Vamos a ver Se encampana De una Ay mi madre Pero se encampana Mejor que una cuanta Ese bélico Oh Ya voló Gente Ya Ya voló Esa planta Gente Se encampano Más rápido Que la otra Oh Está loca De verdad Vamos 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 A darle De una beba Tata Vamos A darle De una beza Negra Mira Está tirando Olvide Están los nudos Nos partimos De ahí Vamos A darle Esa negra Que esa negra Nos hizo un lío Durísimo Ahorita Nos quemó Una Loco De la más bonita Vamos A ver Si la agarramos Gente Ahora Ustedes saben Cuidado Batata Dale De una Dale De una Vamos A cazarla Vamos A cazarla Vamos A pecarla Que es lo que Esa es la presa De nosotros Gente Y la planta Donde Está Vamos A ver Que es lo que Es mi Gente Una roja Con un diseño Rojo Porque bajamos Gente Esa fue la que Controlamos Una disfrazada Como a ver Si Hay Que es lo que No quieren Leje a eso Vamos Batata Llegale Vamos Para allá Hay Hay que llegar Le Batata Para que Repeten Tan duro Tiene que tener Un hilo Bueno Esa gente Que no queman Ese Ay Bueno Gente Ya la estamos Casi empaquetando La teníamos Empaquetada Por el hilo Batata La tuya está muy lejos Batata Está muy lejos La tuya Ay mi madre Gente Están tirando Ustedes saben Que así se puede Quema cualquiera Cuando estén tirando Cualquiera Lado Vamos a ver Cómo la agarramos Gente Están demasiado lejos Le soltaron Batata Empaquetala Empaquetala Vamos para allá Nos quemaron Uno Ahorita Vamos a darle De una vez Que nos la queman Ahora Gente Aporta De control Ahora La de nosotros En eso Yo creo que Vamos a ver Yo creo que Ya estamos Enredados Gente Con ellos Ay la número Once Gente Pecamos La número Once Yo creo que Ahí sí Yo creo que La traemos Gente Vamos a ver Que es lo que Pero vienen Estéricas Gente La están jalando Duro Parece Vienen Estéricas Gente Pero yo creo Que es para acá Que viene Así mismo Gente Dejen su Like Mi gente Me gusta Que la traemos La número Once Miren Miren como Que la traemos Gente La número Once Miren Nos la quemó Y miren Ahora como La traemos Vamos a chequearla Ahora Ah pero La están jalando Gente Ah no Es que están quemadas No están quemadas Gente No Le quemamos El lilo Pues Porque es la que mata No te van jalando Miren gente Nos la llevamos Fue de gan La número Once Gente Nos la llevamos Quemando Vamos a ver Vamos a ver Que fue lo que bajamos Vamos a ver Si vale la pena Esa que bajamos Que nos quemó La de nosotros Esa planta Que teníamos Bueno Una estrella Se ve bien Está heavy Está heavy Está heavy Estaba volando Está de tigre Para que ellos vean Que lo que Lo que Con la planta Se nos bulto Gente Mirenlo ahí El lixano Número once Ya ustedes saben Dejenle su like Comenten los videos Compártanlo Con tus amigos Dejen su like Activo Gente Allá van once En el día de hoy Ah por eso Se encampana De una gente Ay mi madre Cayó fue Yo no sé Gente Esa que nos mandaron Esa yo no sé Que es lo que tiene Pero vuela de una vez De una vez Se encampana Ya ustedes saben Gente Miren la planta Con deris La está desenredando Ahora mismo Que la bajamos La número once Está desenredando No bulto Ustedes saben Que es lo que Gente Lo oí La verdadera grasa La verdadera grasa Gente Ya ustedes saben Bueno gente Ya batata La está repartiendo Dame una Para dásela a mi sobrino Ven batata ¿Cuál me va a dar? La azul Ok Miren cuál le vamos a dar A mi sobrino Gente La tengo yo aquí Que batata Sigue la repartiendo Ey Le tengo una pequeñita A usted Esa pequeñita Le gustó Porque tiene rizo Gente A él No bulto Este mango La de funda De pan Gente La dama Ustedes saben Que hay que regalar A los menores Que ayudan a uno Batata Tienen que regalar Porque se las lleva Toda Vamos bien Vamos bien Gente Vamos a ver Que es lo que Ustedes saben Cómo lo hacemos Nos llevamos once En el día de hoy O trincha No Pues tú Que es lo que Le vas a tirar O trincha Oye Que es lo que Le vas a regalar A la gente Porque nos la regalamos Oye Porque se la regalamos Gente Ay Que es lo que No bulto Le dero Emote El emote Que da fiebre La lagartija Ese emote El verdadero Gente Ya ustedes saben Miren el lilo Como está Enséñale el lilo Batata Para que yo le llegue Miren gente Miren Miren como está El lilo rojo Gente Ustedes saben Parece que lo pisaron Gente Pero nada Mira este Ay mi madre Miren que Gile Hizo Este Aquí no usan Gile Es difícil Ver una chichigua Con gile Es muy difícil Dejen su like Gente Comenten los videos Ah Está volando Todavía Batata Sigue volando Gente Miren 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 Ay mi madre Que bacanería Gente Parece una tela De araña Gente Es una estrella Oye Es batata Parece una tela Una araña Y una estrella Pero mírame Se ve bien En verdad Oíste En el aire Abajo Se ve un bélico Gente Pero no tiene Aleta Ni nada Más que ustedes mismos Que no tienen Ni una aleta Tiene nada Está lisa Por eso que ni se oye No se oye Nada Ni nada Ah Por lo menos Ya están volando La planta Hace ya Ya están comenzando A volar Allá Están comenzando A volar A no Bulto Ay mi madre La planta De mi sobrino Gente La tengo en la mano Ustedes saben Batata Me la dio Para llevársela Hay gente Comenten los videos Suscríbanse No lo olviden Activo el batata Que lo que con el verdadero hilo El hilo rojo El que usó batata Hoy nos quemaron Como dos batatas Con ese hilo hoy Pero nada de valor Vamos a hacerla ahora Enredalo con morocho Que te ayude Ahí arriba Ahí arriba Es heavy Mi gente Le están echando pilas de hilo Miren ustedes mismos Batata echándole hilo Para desenredalo Soe Está bien ahí Batata Atiéndala Soe Atiéndala Miren ni cuántas Cotosas Palomas Ni cuántas palomas A ver Saben Enredalo Tío ¡Gracias!